Cielo eh, no se que ahora nos morimos pero Muy bien, esta es la chipotle La verde no se que Y la postomatera Y vamos a probar Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a probar con la chipotle Demonios Está dulce No es chila Para nada Vamos con la verde La tomatillo Pero no tampoco pica Pero la charrochera Que le dicen aquí La tomatera Tampoco enchila Pero es la típica tomatera tipo Para plaza, están muy buenas Muy muy buenas Digo que me quedo con la tomatera Y la verde La chipotle Está muy dulce ¿Ves? Está buena pero La verde Ah si No, vamos a probar Ya no lo dejamos Ah si Ah si Oye No lo dejamos Ay no lo dejamos Gracias.